Sí, diputado Basterra. Bueno, yo me quiero asociar a este reconocimiento, estimado Presidente. En lo personal también, usted tuvo un gesto muy digno conmigo, una situación muy difícil que atravesé. Y no quiero dejar de expresar que cumplió acabadamente su rol el primer año y nosotros lo padecimos. Lo hizo desde la política, nos costó muchísimo recuperarnos, pero entendemos que es lo que ocurre en un escenario donde las reglas del juego eran las que fueron. Posteriormente usted demostró ser coherente con su pensamiento y eso le ha costado mucho a usted. Y quiero hacer un reconocimiento a la interesa con que ha preservado ese pensamiento, aún cuando fue maltratado desde espacios a los cuales usted pertenece por preservar la institucionalidad de nuestra Cámara. Y también quiero hacer un reconocimiento a Nicolás, con quien hemos tenido muchas confrontaciones, incluso en algunas veces hasta visiones filosóficas distintas, pero que ha tenido un compromiso y han hecho un tándem que quizás sea más reconocido afuera que adentro de su propio espacio político. Así que muchísimas gracias por estos cuatro años que hemos compartido y obviamente augurios los mejores para su vida personal y su vida política. Gracias. Gracias, señor diputado.